Asúme de lo que fue la producción fotográfica de Belén. Sos deportista, te gusta el deporte, te sentiste como el estilo sport chic, así denominaron la producción. Bueno, creo que ella es el voto 1. Vamos ahora con 2 por Camila, voto 3 por Agustina. Noches chicas, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo han pasado esta semana? Increíble. ¿Sí? Sí, mucho. Muchos nervios. Tengo una experiencia. Los premiamos porque todos los SMS que ustedes envíen desde que comenzó el ciclo. Belén Sogliano, con el 51% de los votos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Creo que se abren un montón de puertas y gracias al canal porque... 2013, Belén Sogliano sigue en carrera. La nueva finalista de Maybelline Uruguay. Bueno, felicitaciones, otra finalista más de este gran reality de moda uruguayo. Belén Sogliano, 20 años, nuestra nueva finalista de Maybelline. Y bueno, ahora hay que seguir concursando, seguir esperando. Es que en ese momento yo estaba pensando, bueno, mi casa es lo que debe ser. El momento más importante, que es llegar a la final. Sí, la pasé muy bien, la gente es súper buena onda también, así que disfruté. Disfruté la semana de hoy. Mostrar las nuevas producciones de ellas, pero tienen que votar ya porque para, bueno, elegir a la favorita y a la nueva. Primero que nada, agradecer a toda la gente que ya ha votado, darle las gracias, de verdad. Y a la que no, pedirle por favor un último esfuerzo, realmente es un momento importante para mí.